Hola, mi nombre es Nativa, desde hace 14 años pertenezco a la cooperativa Zulabatsú. Uno de mis principales intereses, al igual que el de mis compañeros y compañeras del colectivo, es el desarrollo del arte y la cultura. Por eso desde el 2010 fundamos Cazabatsú, un centro cultural ubicado en Barrio Escalante, cuyo objetivo es el desarrollo de la gestión cultural en el país y de proporcionar espacios e infraestructuras para que movimientos sociales y culturales puedan desarrollar sus ideas y propuestas.